si os ha gustado esto no os va a gustar la caspa musical no os va a gustar la caspa musical hermanas y hermanos nos va a gustar la caspa musical sin contexto sin vaselina así de repente toma estoy aquí sentada en un rincón de la y castor a los minutos del reloj que llevo sola que rima con juanola vaya mal sola 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 en la y castor sin un bocadillo y una coca-cola me han dejado muerta no vienen por mí más es malo no sé cómo pronunciar esto lo siguiente se llama satélite satélite nada de boca vamos bien Turbo, Turbo, dice Turbo Me mola, me mola, me mola el lore que lleva esta peña Espero que sí Espero que sea sobre el coche la canción Hay gente que ha cantado a cosas más tontas ¡Sin control, eh! Quedaos con eso, claro, como a ti ¡Sin control, eh! Run that side, run that side, run that side Seven bucks back Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back I've created a monster Because nobody wants to see Robert no more They want Bob, I'm chopped liver Well, if you want Bob, this is what I'll give you A little bit of me mixed with some hard liquor Now, this looks like a good job for me So empty with that Little hell yeah, kids feeling rebellious It varies because their parents still listen to Elvis They still tell someone comes along on a mission and yells Bitch, bitch A vision, a vision is scary Oh, boom, boom, boom Yo te espero mi ganas No sé que el día que me mire Sé que el día que te conozca